Mi nombre es Bernabé Alatorre Ríos, soy profesor jubilado, el tiempo libre lo dedico a escribir cuento y novela narrativa. Mi cuento El Arroyo Seco ganó mención honorífica en el concurso Valladolid a las Letras. Se les invita a la premiación del concurso Valladolid a las Letras este 23 de septiembre a las 7 de la noche en la Galería del Teatro Ángela Peralta. Esto lo pueden ver por Facebook, ahí los esperamos.